¡Unita lanzada Pokémon! ¡Llegó Pokémon Advance! ¡Tu nuevo álbum de figuritas! ¡Está recupado! ¡Descubrí a las figuritas los nuevos Pokémon que vas a ver este año en la tele! ¡Y algo más en cada sobre! ¡Una redonda de regalo para jugar! ¡Adelantaste a tus amigos! ¡Pedí algo en mis figuritas Pokémon Advance! ¡Las redondas vienen de regalo!